Hola que tal amigos, hoy quiero presentarles los huesos Sinedly, un producto argentino con calidad garantizada que cuenta con aprobación FDA y Comunidad Europea, indicado para mejorar y facilitar la regeneración ósea. Usted podrá elegir entre hueso sintético que es fosfato tricalcico y el origen bovino que es hidroxapatila, ambos altamente purificados y sin riesgos inmunológicos o infectológicos. Son muy sencillos de aplicar, puede usarlo de manera directa en defectos pequeños o si la situación clínica lo requiere, puede humectar con PRF, sangre del paciente o solución fisiológica estéril. La presentación es sencilla de almacenar y garantiza la bioseguridad del producto. Encontrará dos etiquetas destinadas a marcar la ficha del paciente y así saber el producto que utilizó en cada tratamiento. Contiene 0,5 gramos o 0,8 cc para un solo uso, independientemente del origen o tipo. Usted podrá elegir también entre hueso cortical y esponjoso, en el caso del origen bovino, mientras que en el caso del origen sintético, solo tendrá la opción de grano fino. La medida de las partículas son de 350 a 800 micras para el grano fino y para el grano grueso de 840 a 2000 micras.